Tengo familia, mujer, hijos, padres, hermanos Bueno, por supuesto que los quiero y los amo a todos Pero es bueno saber que cuando uno quiere un amigo Se juegan otras cosas, ¿no? Porque hay un abrazo especial Un mate para compartir Una mano que nos da calma Pero no puedo, no, pero te estás poniendo loco al pedo Pero no, pero no seas tonto Porque estamos dispuestos a ayudarlo Pará, pará, que agarra yo Y... Uf, perdón Porque vos sos un hombre Y yo soy un hombre Por eso le canto a la amistad Amistad Qué hermoso tesoro Valoro tu nombre Si te la da un hombre Cuando te la da un hombre Y no para de dártela Te la da Te la da Te la da Te la da Un hombre te la da Si sabes pedir Si sabes pedir Te la van a dar Y te va a gustar Porque bromeamos Porque reímos Porque la amistad nos gusta Este es un abrazo Este es un abrazo Este es un abrazo Este es un abrazo Este no Este es más o menos El misterio Ese es de un historiador Y como nos gusta Amigo Le doy mi amistad ¿A quién la valora? Quiero tu amistad Dame la hora Dame la hora Dámela toda La quiero toda Dame la hora La quiero toda Ya sé que es grande Y la quiero ahora No te la guardes Dámela toda Dámela toda Si, le canto a la amistad Porque me gusta Me gusta Y me gusta mucho Muchísimo No sabes lo que me gusta Como me gusta No sabes lo que me gusta